Hay miles de personas que han sido capturadas de forma arbitraria solo porque han parecido sospechosos. Y es tan fácil como salir a la calle, como ir a las comunidades, como preguntarle a la gente si realmente se sienten cómodos. Bienvenidos a Tras la Verdad, tu fuente confiable en información, miércoles 24 de mayo del 2023. Editor, la magia por favor. Este video tuve que verlo publicado el 24 de este mismo mes, mayo del 2023, pero debido a diferentes dificultades no lo pude hacer. Aún así lo publico hoy, 26 de mayo del 2023, debido a que las noticias, la información que ahí se expone, que aquí se exponen, es relevante. Y por supuesto que sí, de actualidad hablamos de la 1 con un reciente comunicado donde asegura que se sienten pues extremecidos, bueno no no extremecidos, sino que se sienten consternados, sí, la palabra es consternados, por el régimen de excepción. Aquí está, los dejo con la información. En esa transmisión vamos a abordar los temas más importantes acaecidos en nuestro país, entre ellos, la 1 asegura sentirse consternada, y no, no escuchaste mal, consternada con la reciente aprobación de una prórroga más del régimen de excepción. Le piden a la G. Bukele no más régimen en territorio salvadoreño, por supuesto. Esto ha tenido reacciones y ya verás todos los pormenores. En otros detalles quiero comentarte que la señora Julia Evelyn Martínez, catedrática de la UCAM, asevera haber sido parte de las reuniones entre Sumar y los partidos políticos, y da a conocer que estos estarían mintiendo y le da la razón a el faro. También la diputada de Bamos, Claudia Ortiz, se siente vigilada en la Asamblea Legislativa y tengo los pormenores. También el comisionado de la Policía Nacional Civil, el director, mejor dicho, de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, da a conocer de cuál es la cifra aproximada de capturados en el cerco de Nueva Concepción. Pues esto y más es lo que tengo preparado, así que ponte cómodo. Y quiero iniciar con la calentita, con la noticia de última hora. Y es que la señora Julia Evelyn Martínez justo esta mañana dio a conocer que sí, han habido reuniones entre Sumar y los partidos directamente. Esto fue lo que ella dijo en la tribu. Retractan. Yo he sido parte de esas reuniones como parte de la sociedad civil, y lo digo con propiedad. Se están retractando y el faro no está mintiendo. Tienen fuentes que pidieron el anonimato. Algunos en las redes sociales ya se están preguntando si la señora Julia Evelyn Martínez es una de esas fuentes que utilizó el faro pero que nunca puso nombres ni apellidos, pero bueno, creo que eso no lo vamos a saber. Mientras tanto, ¿las reacciones cuáles son? Tenemos la del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Julia Evelyn Martínez confirma la participación de la UCA en las pláticas para conformar el pacto de corruptos. El orgullo UCA es el autor intelectual de organizar a los mismos de siempre, incluyendo a los que mataron y encubrieron el asesinato de los jesuitas. Contexto. Para aquellos que no lo sepan, el señor Alfredo Cristiani era presidente de El Salvador cuando asesinaron las instalaciones de la UCA a los jesuitas. Alfredo Cristiani era el primer presidente del partido Arena, del tricolor. Sigamos con reacciones dentro de la bancada de Nuevas Ideas, Carlos Germán Bruch. Las cloacas cuando se destapan avientan mier, no voy a seguir diciendo la palabra, para todos lados. La oposición se sigue haciendo más pedacitos y pensar que eso pretende gobernarnos otra vez. Eso fue lo que han dicho algunos diputados, no los únicos por supuesto, pero son los que te voy a presentar. Ahora pasemos a otros temas y en la noticia picante, la diputada de Bamos, Claudia Ortiz, asevera sentirse vigilada en la Asamblea Legislativa. Y es que se ha colocado una cámara en el hemiciclo azul de la Asamblea Legislativa. Veamos directamente lo que ella publicaba. Recientes novedades en el Salón Azul. Incluyen cámaras de videovigilancia justo arriba de los curules de los diputados. Sí, justo lo que dijo la parlamentaria. Pero ahora pasemos a otros temas y es que el director de la Policía Nacional Civil, el señor Mauricio Arraza Chicas, dio a conocer de un dato que muchos quieren saber. ¿Cuántos capturados han habido en el cerco de Nueva Concepción? Veamos lo publicado recientemente en Entrevista AM que se transmite por Canal 10. Hemos capturado a algunos principales sospechosos que participaron en el asesinato de la gente. Estamos hablando de más de 30 capturas que hemos realizado en Nueva Concepción. Sí, la cifra estimada es de 30, pero puede ser superior según las propias declaraciones de Arraza Chicas. Y esto para el 22 de este mismo mes. En otro tuit también él aclaraba. Los cercos de seguridad son para beneficio y bienestar de la población. Declaraciones del director de la Policía Nacional Civil. Dato de Nueva Concepción. En este cerco se desplegaron 5.000 militares y 500 policías. En un primer momento se habló de una única captura, pero ahora, como ustedes pueden ver, la cifra asciende a más de 30. Pero ahora, pasemos a la Asamblea Legislativa que justo el día de ayer sesionaron en la 108. Y ahí aprobaron fondos para el Ministerio de la Defensa. Justo en este preciso momento estarás viendo un tuit y te lo leo de manera textual. Aquí está. Con 65 votos a favor, reformamos la Ley de Presupuestos del 2023 con el objetivo de transferir recursos al Ministerio de la Defensa para que adquieran vehículos tácticos blindados y continuar las acciones del Plan Control Territorial. Como ustedes pueden ver acá, los votos a favor son de diputados de Nueva Sería y sus aliados y los en contra de los partidos en oposición, Arena, FMLN, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánto se va a utilizar de dinero? Según alguna fuente, es 3.6 millones de dólares y se estarán comprando los blindados nivel 3 Hurrican, que son algunos que nosotros ya vimos anteriormente y que en este preciso momento estarán apareciendo algunos vídeos o imágenes que estará colocando el buen editor de este proyecto tras la verdad. Ahora, llegamos al punto importante, a la parte más álgida de este video, y es que la ONU asegura sentirse consternada por la reciente aplicación nuevamente del régimen de excepción en nuestro país. Mediante su cuenta en Twitter, ellos publicaban, El prolongado estado de excepción socava el derecho a un juicio justo, dicen expertos. Eso se publicaba en una cuenta de la ONU. Y veamos directamente cuál es el comunicado en su página web. Y te lo voy a leer de manera textual. Expertos de la ONU expresaron hoy su consternación ante la renovación del estado de excepción en El Salvador, que ya lleva más de un año en vigor. Pidieron que se derogue inmediatamente dicho estado de excepción y que el gobierno revise los amplios nuevos poderes que ha introducido para abordar el problema de las pandillas en el país. El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad, dijeron expertos. Pero no dicen, evidentemente acá, que expertos. Instaron a las autoridades del Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociaciones con la misma sin autorización legal suficiente, y a que las personas detenidas cuenten con las garantías fundamentales requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos relativos al debido proceso. En septiembre del 2022, las cifras oficiales indicaban que 58.000 personas habían sido detenidas bajo las nuevas medidas, incluidas al menos 1.600 menores. Seis meses después, el Decreto Ejecutivo Nº 719 de marzo del 2023 señaló que habían sido detenidos más de 67.000 personas. La información recibida indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunos constituyen desapariciones forzadas de corta duración. Bueno, ahí está más o menos parte del comunicado lanzado por una de las organizaciones pertenecientes a la ONU. Esto fue rápidamente retomado por algunos medios de comunicación. Dato, ese tipo de peticiones no es nueva, ya que el 18 también del 5, pero del 2022, dicho de otra manera, el 18 de mayo del 2022, también estaban solicitando exactamente lo mismo. Pero ahora, reacciones en nuestro país. Pues rápidamente la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, expresaba esto. La pregunta es si ha tenido la fiscalía, si ha tenido a la policía la capacidad institucional, técnica, la independencia. Para poder llevar a cabo esas investigaciones. Desde ese punto de vista, las Naciones Unidas lo que han dicho es que tiene que cumplirse el debido proceso y que el régimen de excepción, como medida justamente excepcional, impide que existan debidos procesos y ha permitido, ha dado permisos para detenciones arbitrarias. Y creo que tiene que hacerse que la ley se aplique a todos aquellos que han cometido delitos. Y tiene que haber una reparación en las víctimas. Pero también han habido personas inocentes, un gran número. No son dos, no son tres, no son diez, no son cien personas. Hay miles de personas que han sido capturadas de forma arbitraria solo porque han parecido sospechosos, porque se han puesto nerviosos por una denuncia anónima sin fundamento y están pagando lo que no deben. Esa grave violación a los derechos humanos, esa grave violación a los procesos judiciales los pone en riesgo a todos, a cualquiera les puede pasar. Por lo tanto, es muy pertinente lo que las Naciones Unidas han establecido que es necesario buscar el rumbo para seguir aplicando la ley, para seguir encerrando en la cárcel a aquellos que le deben cuentas a la sociedad, pero también una vía legal justa y decente para aquellos que no tienen nada que ver y que son inocentes. Pero no todo para I.M., también la diputada Alexia Rivas de El Partido Nueva C. Díaz no se quedaba atrás y esto fue lo que comentó. Ya sobrepasamos ese año sin tener homicidios, por supuesto que es en sentido acumulado, sin embargo, esas son cifras que en el pasado nosotros no teníamos. Yo invito realmente a cada uno de estos organismos que de hecho tienen representaciones en El Salvador. El Salvador es un país que no solamente tiene representaciones consulares y diplomáticas en diferentes partes del mundo, sino que también la mayoría de estos organismos están acreditados en nuestro país. Es decir, ellos viven acá, los representantes del sistema de Naciones Unidas y de los diferentes organismos que componen ese concierto de naciones tienen representaciones en el país. Y es tan fácil como salir a la calle, como ir a las comunidades, como preguntarle a la gente si realmente se sienten cómodos, si lo que está viviendo en nuestro país es una cuestión positiva o no para que ellos mismos den sus reportes. Creo que lo único que necesitan es salir un poco más al territorio, no recibir los reportes de esos supuestos voceros que lamentablemente tienen, pero que no son la representación de los salvadoreños, sino que también vengan a la asamblea, que nos acompañen en las actividades, porque creo que la representación más genuina también del pueblo está dentro de esta asamblea legislativa expresada así, a través de los representantes que nos encontramos en cada uno de los tribunales. El Tribunal Supremo Electoral asevera tener avances en el tema de la contratación de una empresa para que audite el voto en el exterior. Veamos lo que publicaban mediante sus redes sociales. Organismo colegiado acuerda contratación directa con competencia para desarrollo del voto electrónico en el extranjero y crea panel de evaluación con trabajo permanente para ejecutar la contratación más adecuada. Y aquí está el comunicado como tal, que te voy a leer solo el primer párrafo. El organismo colegiado informa a la población que en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy se ha acordado llevar a cabo un proceso de contratación directa con competencia para la logística, creatividad y tecnología necesaria para el desarrollo, implementación y ejecución del sufragio en el extranjero durante las elecciones presidenciales y legislativas que se llevarán a cabo en El Salvador el 2024. Y sobre esto mismo, la señora Dora Esmeralda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, exponía Importante decir además que se retomó la lista corta que los técnicos analizaron y sugirieron al pleno donde cuatro empresas entran a competir. Cuando se les notifique a estas, se publicarán los nombres. Llegamos a la parte final de esta entrevista informativa. Gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Recuerden dejar el like, suscribirse y activar todas las notificaciones. Nuevo formato y que espero que les guste bastante. Y sin más que decir, señores, nos vemos en la próxima entrega. Espero verlos por acá. Hasta la próxima. La dislexia, señores. Esto es un trast de cámaras normal. Y aquí tengo los detalles. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.